La cocina, el extractor, el horno, la cafetera, la heladera, todo conectado a internet. Esta es la visión que vivimos acá en la Feria de Berlín. Y ahora vamos a conocer uno de los productos más comentados de la feria y es justamente un electrodoméstico, una heladera. Mírenla, cuando yo me acerco esta heladera se vuelve traslúcida y uno puede ver lo que está adentro justamente para ver si... A ver, querés agarrar algo o si me había quedado leche, me había quedado esa bebida, me había quedado una verdura, te acercás y lo podés ver. No hay necesidad de abrirla y de esa manera perder frío. ¿Cómo lo hacemos cuando queremos abrirla? Lo hacemos de una manera muy sencilla. Tenemos esta puerta traslúcida que nos permite rápidamente acceder a lo que necesitamos. Lo sacamos y ya estamos bien. No hay necesidad de abrir toda la heladera y de esa forma perder frío. Cuando la cerramos vas a ver que esto se vuelve nuevamente opaco y cuando nos acercamos se vuelve a convertir en traslúcido.